Música Vamos, ahí va a decir Hay mi ayuda, porque Te vamos, como puedes Vaya amigo que no es sensación Sé que fue la que estaba en tu lado Un poco feliz me dejó en el culo Y yo no puedo mirarlo en mi cama ¿Dónde estaba colgada de un hombre? Que simula con el reenganchado Levanté el corozo del maje Y leí cuando el cinto arrendó Levanté el corozo del maje Y yo leí como lloran los hombres Como se creerá la vida Que me paga con puras traiciones Levanté el corozo del maje Levanté el corozo del maje Levanté el corozo del maje Y yo leí como lloran los hombres 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 Ahí quedó chivada